El balance no nos debe dejar a ninguno de nosotros en la institución aún tranquilos. Hay insatisfacción porque mientras este Monterrey no esté en los primeros planos del torneo, no podemos darnos por bien servidos, ni mucho menos. Hay muchas oportunidades para trabajar en las áreas, es en todos sentidos, individual, colectivo, por línea. Creo que no hemos alcanzado todavía ese nivel de funcionamiento que sabemos que es capaz de conseguir este equipo. Al margen de ser hijo de quien es, es un muchacho que tiene, como decimos en el alrededor futbolístico, tiene barrio. Barrio en las piernas, barrio en la sangre, tiene mucha personalidad, apenas a sus 16 años para jugar al fútbol, tiene carácter. A mí me parece que es un muchachito que tarde o temprano va a aparecer ya debutando en la Copa. Pudiera ser el siguiente partido, puede ser una buena oportunidad. Ganar, ganar y ganar, por todo. El día de mañana la exigencia es ganar. Si no hemos convertido goles, no podemos ganar. Es un desafío, es un reto hacer goles mañana para poder regresar con un triunfo acá. Lo que nos permita, más allá de rebasar a Pumas, es reposicionarnos en un papel importante, en los primeros lugares de la tabla. ¿Quién no quiere estar ahí? Nosotros, por supuesto, deseamos estar ahí. ¿Quién no quiere estar ahí?